¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, como equipaciones que a potencial tiene, tiene bastantes habilidades que se puede cambiar. Esto es un lanzagranadas. Sí, lo vais a ver ahora mismo. Lleva un lanzagranadas de accesorio. Lo lanzan solo, se divide en tres partes que provocan implosiones o explosiones pequeñitas que producen efecto cegador y aparte también matan, también quitan daño. Tiene onda expansiva. Como fijáis, un impacto directo de ese lanzagranadas mata a un enemigo. Para patria se divide en tres partes y acaba haciendo también daño matando a la gente. Fijaros, o sea, tiene doble efecto, cegador y explosivo. La verdad es que es un lanzagranadas que puede ser bastante interesante. Fijaros cómo salen los enemigos volando. Y me llama bastante la atención esta habilidad que seguramente guarde relación. Ojito, esto puede contener spoilers del episodio 8. Después tienen lo que han llamado como puerta láser de habilidad. Esta puerta láser es como un bloqueo. Para aquellos que hayan jugado a Lalo, pues les sonará de mucho. Es el típico holograma que se pone en el suelo, escudo que se pone en el suelo y es como una barrera de luz. Una barrera láser en este caso, a través de la cual no pasan los disparos. Te puedes cubrir detrás de ella tranquilamente y mientras tanto los disparos enemigos no pasan. Pero ojo, tanto aliados como enemigos pueden pasar a través de ella. No es más que una barrera de luz que se encarga de detener los disparos de blaster. O esa impresión me ha causado viendo tras analizar cuidadosamente este gameplay. Donde pues aquí lo que hace nuestro personaje es irlo probando. Este chaval poniendo esa puerta y utilizándola como cobertura. A modo de cobertura para ir avanzando. Una cobertura que puede venirte muy bien a espacios abiertos. Pues para ir avanzando en cualquier mapa. Para utilizar tu favor personal o incluso el de tu equipo que se beneficie de ella. Y aquí por ejemplo fijaros que se esconde detrás y los impactos de blaster pues paran directamente en esta barrera invisible sin provocarte daños. Fijaros, pero como habéis visto ese enemigo de la derecha, como os decía cualquiera, absolutamente cualquiera, puede cruzar tanto a un lado como a otro de esta barrera. Y la tercera habilidad que nos han enseñado de la Capitán Phasma es otra habilidad que es como una especie de habilidad de curación. Una torreta de curación eléctrica que parece pues una especie de torre Tesla de los típicos videojuegos de toda la vida. Como veis ahí, fijaros con la bolita ahí arriba. Me recuerda mucho sobre todo aquellos míticos juegos de Coman and Conker con esas torres Tesla que lanzan rayos. Solo que estos rayos no matan. Estos rayos lo que hacen es, cada vez que se produce una de esas explosiones, curar a todos los aliados que hay cerca. Y también a Phasma. Es decir, que le regenera la salud cada 2x3, cada todo el tiempo que está pues activado. También ha habido más filtraciones de armas que podrían ser o no añadidas en el futuro en el juego. Armas que ya se han hecho para Battlefront 1 o que ahora para Battlefront 2 seguramente vayan a incluir, por ejemplo, el T21. Muchos habéis preguntado dónde está el T21 y el mítico T21B con mira. Pues aquí tenemos el T21, ¿a por aquí lo ha estado utilizando? Fijaros que está completamente diseñado ya hecho el modelo. Quiero decir que esas armas que había en Battlefront 1, que muchos estáis preguntando dónde están esas armas, que queréis más variedad de armas. Pues ya están hechas en el juego. Seguramente no estén terminadas del todo, pero están ahí elaborándolas y seguramente serían añadidas al juego más adelante. Así que el T21 también lo tenemos confirmado. También hay muchas más armas. Por ejemplo, la SE-14C, esta pistola que disparaba a ráfagas en Star Wars Battlefront 1 y que activando su disparo explosivo era demoledora. También está en el juego. Aquí la lleva en la mano, como veis, nuestro protagonista. Y aquí, como podemos ver, su funcionamiento lo han cambiado. Ahora, en vez de disparar a ráfagas, sigue siendo una pistola normal que dispara tiro a tiro. Puede ser que sea un primer modelo, una primera versión, y luego cambien y modifiquen por su disparo a ráfagas como en Battlefront 1. Pero da la sensación de que está totalmente modificado en disparos semiautomáticos. Pero hay más armas, por supuesto. ¿Cómo no va a haber más armas en Battlefront 2 que están preparando? La SE-44, sin más, sin el C. Es decir, simplemente se le quita una sigla a la pistola y aquí tenemos la versión, la variante modificada. Esta variante es como prácticamente ya lo veo igual. No sé exactamente la diferencia. También dispara tiro a tiro. Se sobrecalienta antes, pero seguramente sea una especie de pistola más precisa y que haga más daño a largas distancias. Pero no sé ver la diferencia actualmente de qué es lo que puede llevar o no puede llevar esta arma. Después tenemos el T-21B, la versión con óptica del T-21 normal. Que como nos fijamos es exactamente igual que en Battlefront 1. Dispara exactamente igual y además tiene su mirilla telescópica para apuntar. Es decir, que tampoco es una variante, realmente es la misma arma, pero con un zoom con mirilla telescópica para apuntar a los enemigos. Después también tenemos más armas nuevas que podemos tener en Battlefront 2 dentro de poquito. El LL-30. Sí, este LL-30 es una arma completamente nueva que ni siquiera estaba en Battlefront 1. Tiene un aspecto también de pistola, pero como vemos la lleva a la clase de asalto en este caso. Y fijaros que los disparos que hace son bastante seguidos y continuados, pero con daños bastante bajos. Creo que es como una especie de pistola de asalto o algo parecido, pero bueno, ahí está el detalle de esta nueva arma. Que desconocida hasta ahora en los juegos de Star Wars Battlefront, tanto en el 1 como en el 2. Y que podría llegar nueva. Después este T-2B5, que ponen que es un arma sin terminar. O eso nos lo dejan antes de enseñar el gameplay. Es un arma sin terminar, de hecho el arma ni se ve, ni siquiera está el modelo. Fijaros, o sea, este arma ni siquiera se ve su apariencia como es T-2B25. Aquí lo tenemos, pero fijaros. Es que ni se ven ni siquiera los disparos que hace el arma. Es un arma tan sin terminar que lo está utilizando nuestro personaje, pero sin llevar absolutamente nada ahora mismo. Porque no se puede ver, no se puede ver. Después hay una bomba de Bacta, ¿vale? Que equipa como arma principal también una bomba de Bacta que al lanzarla, pues lo que hacen es curar a los aliados. Esto ya estaba en Battlefront 1. La Bacta Bomb era una carta estelar que podías activar para curar, pero esto es exactamente lo mismo. Una bomba de Bacta para ir curando a todos los aliados. Son muchas las filtraciones que no paran de salir de Star Wars Battlefront 2. De momento tampoco es que haya gran cosa, no hay más novedades aparte, pero hay muchísimas cosas que no paran de salir. Por ejemplo, una granada de concusión o una granada de choque, por así decir, que deje aturdidos a los enemigos. Que también hay bastantes, que es como otra versión de granada secadora para atontar a la gente. Y esto son cosas que se están elaborando para Battlefront 2 que no paran de filtrarse. Y ya sabéis que siempre que vuelva a salir cualquier novedad os mantendré informados. Y no olvidéis darle al like, es gratis. Que la fuerza os acompaña. ¡Suscríbete al canal!